Bueno, antes de acercarnos a Camilleri, Movistar. Sí, con el cine inédito de Movistar. Bueno, que hoy tenemos Brian de Palma. Brian de Palma y Passion. Yo no tengo ni idea, no sé de qué va. Claro, porque no ha llegado ni a las salas de cine, ni en vídeo, ni nada. Son películas inéditas que no se han visto hasta ahora. Fíjate. Y del mismísimo Brian de Palma, pues la podemos ver mañana, miércoles. Pues bien. En Movistar Extra. Bueno, y hoy, fíjate, el Atlético de Madrid, el Real Sociedad. No es mal partido, eh, Andrés. No, no, es complicadito. Y mañana nosotros con el EGA, partido trampa. Como suele decirse, algo que parece fácil y luego es muy complicado. Y el Sevilla que juega en Barcelona. Todo esto es Movistar. Está todo ahí. Más las series, más todas estas cosas. Bueno, pues bien. Vamos, Andrés, con este último libro de Andrea Camilleri, que es, ya digo, es un fenómeno. Yo creo que no ha habido un caso de alguien que durante tanto tiempo, y sobre todo que esté llegando a la ancianidad, porque ya ha pasado los 90, se puede decir, ancianidad, en un estado de forma excelente. Pues yo no recuerdo un caso semejante. Y la verdad es que yo tengo debilidad, porque, en fin, leo tantos libros malos o me enfado tanto que el otro día iba a coger el avión y veo un Camilleri nuevo. ¡Hombre! ¡Qué alegría! Pues ya en el avión me leí la mitad y en el hotel, pues la otra mitad, porque es que además tiene una ventaja enorme, sobre todo, que es que se lee y que da gusto. O sea, es que es muy listo. Es un señor muy inteligente, italiano, y muy sabio, que sabe muy bien engañarte, digámoslo así, utilizar la trama, la estructura, y te tiene... ¡Ah, ah, ah! Y qué bonito. Luego, en este caso, pues yo creo que se queda en muy poquito, que el final es decepcionante, pues se queda en casi nada. Pero te ha llevado por donde ha querido. Pero has pasado la novela. Sí, cómo no. Bueno, vamos con los datos. De Camilleri se titula No me toques, y lo acaba de publicar Destino, en Barcelona, en el mes de marzo. Son 188 páginas, pero además, en fin, generosamente repartidas, o sea que te lo ves... Sí, es casi una nouvelle, más que una novela. Muy bien, y son 15, 50 euros. Bueno, recordemos que Camilleri nació el año 25, o sea, 75, y 16, 91, cuando lo sacó. Bueno, y lo siento por ti, pero el tema es que hay una señora guapísima y estupenda, que se llama Laura, que tiene 35 años, y está casada con un escritor muy famoso, mayor que ella, 69 años, y que es un tonto absoluto, que es un vanidoso. No será Moravia. No será Moravia. En fin, bueno, hay ahí, hay ahí, y se menciona eso, ¿eh? Ah, sí, claro, como es muy listo. Menuda historia. De momento lo suelta así. Bueno, y resulta que la señora desaparece un día, y se lo encargan a un comisario, el comisario Maurizzi, yo creo que la primera vez me parece que aparece, pero este es un tipo culto, listo y meticuloso, que claro, su jefe siempre le da la lata, le fastidia, pero él va poco a poco buscándolo, y a partir de la búsqueda policiaca, porque esto es policiaco, pues sí, en principio, es una indagine, una investigación, pero claro, lo que te preocupa, aquí no hay ningún crimen, y no se sabe, a lo mejor esta señora se ha ido, pues porque estaba harta del marido, o porque quería, en fin, conocer mundo, o por lo que sea, o sea, no hay un crimen. Lo que hay es una búsqueda psicológica, el estudio de una mujer, pues una mujer misteriosa, contradictoria, fíjate, parecen obviedades, ¿no? Hablar de una mujer contradictoria y misteriosa, fíjate. Y llamándose Laura, no siendo la de Petrarca. Aviso, añado otro elemento, una señora, en fin, promiscua, sin muchos problemas a la hora, en fin. En Camilleri eso es habitual, sí, sí. Es, pero en este caso muy claramente, y que ella misma se simboliza por la flor del desierto, porque está en el desierto y el viento la lleva y la trae, florecen esas flores, bueno. Entonces, a mí lo que me ha admirado como lector, y modestamente como, en fin, un poco profesor, o como se quiera llamar, es la estructura. Lo listo que es, aquí son cortos capítulos, cada uno encabezado por una fecha, y una fecha del 5 de junio al 5 de julio del año 2010. Es decir, en un mes se resuelve todo. Hay algún flashback, pero muy cortito. Y en cada uno lo que nos va dando es una perspectiva distinta sobre esta señora, y habla con su mejor amiga, y habla con un médico que la trató, y habla con el abogado que le está alquilando el piso, se encuentran unas cartas de amor. Entonces, investigación sobre un misterio, sobre un vacío, distintas perspectivas complementarias. Entonces, es como un informe policíaco, pero sobre todo hecho con absoluta, implacable objetividad. Sin comentarios. Aquí no se opina nada, el autor no dice nada, es buena, es mala, esta señora... Es un poco el modelo Megre de Simenón, que Megre es más lo que hace es cuando alguien opina, le echa una bronca al que opina, y dice, vamos a ver, estamos investigando, no me líes, vamos a ver datos, nos faltan datos, está claro que, dice, bueno, eso parece, vamos a ver si está claro, y nunca está claro. Bueno, la consecuencia es que le atrapa al lector absolutamente, vamos, a mí me ha pasado, y luego a mi mujer que te lo bebes así. Luego, al final dices, oye, pues no era para tanto, pues no, no era para tanto, pero de momento te ha enredado en este laberinto. Bueno, ya lo has pasado bien. Lo has pasado bien. El título de ¿qué había en esto de no me toques? Hombre, aquí hay un jueguecillo, porque es que Camilleri además sabe mucho, ¿no? No me toques es... No limitante. No limitante, claro. Se lo dice Jesús a María Magdalena, y eso da lugar a toda una serie de cuadros en la historia de la pintura, que se mencionan aquí, y tiene que ver con la trama también, desde el Giotto en Pádova, al Museo del Prado de Madrid, donde está un corrello pues muy bonito, en fin, un poquito demasiado carameloso, pero muy bonito. Yo recuerdo en alguno, creo que eran en lecturas sagradas, o en la historia sagrada, que todavía se estudiaba, que era siempre un cuadro fijo, Noli Metangere, Tangere, decíamos Noli Metangere, y entonces era una estampa típica de Jesús, pero luego dejaba que con el cabello perfumado con ungüentos le secara los pies. Es que ahí, bueno, hay detrás mucho, entonces claro, como es lógico, pues en definitiva es una especie de símbolo de renuncia a la sensualidad, pero claro, es que esta señora había hecho su tesis doctoral sobre eso, y se planteaba si le decía, no me toques porque ya se han tocado o no. Entonces claro, hay bueno. Si ha habido algo antes y... Un roce de manos simplemente... Lo que sea, ¿no? O no me toques más. Así que es un... No me toques más. O sea que también es una historia bonita. Además Camilleri, otra cosa que yo subrayo, él conoce la cultura española, ¿no? Sin duda ninguna. Aquí hay unas citas ocultas del llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Además. Sí. O sea, no solamente a los escritores malos como Vártel Montalbán, sino a los buenos. Claro. Cuerpo presente y alma ausente. Lo que pasa es que todo esto, que está bastante bien yo creo, pues luego al final yo creo que es que lo despacha, lamentablemente, es muy decepcionante. No quiero contar, fastidiar la cosa, pero es que lo remata con una cosa pues muy progre, una salida pues que no tiene especial. Un bajonazo. Un bajonazo. Una media tijera. Una tijera. Se decía antes, sin más, ¿no? Hombre, a pesar del final, pues yo lo he leído con mucho interés y sobre todo yo le diría que los lectores disfruten leyendo y que los escritores se fijen. Porque claro, yo es que estoy muy harto y no quiero volver viejas historias de estos escritores españoles a imitación de algún americano, del pelma de Auster también. Yo es que quiero contar una historia, pero no sé cómo la contaré. Y estoy sufriendo tanto porque claro, ¿cómo la voy a contar? Pero empecé y le conté a una amiga. Oiga, déjeme de historias y cuénteme la historia. Si no, no me cuente nada. Bueno, pues aquí Camilleri, plim, plan, plim, plan, plim, plan. Te va contando la historia y dices, ah, eh, y, ah, y va siguiéndola así como un tonto. Bueno, te lía, eso es el arte del narrador. Así que, aunque no es una obra maestra, no es de Montalbano, se lee con mucho gusto de Andrea Camilleri este No me toques con toda esa ambigüedad sensual. Oye, ¿y quién inventó lo de la metaliteratura? Porque debería estar denunciado ante, lo sé, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Bueno, yo no sé, ahí... Ahora es una peste. Es una peste, tiene mucha culpa Paul Auster, sin duda. Sí, no, no, ahí empieza. Claro. Pero bueno, él antes de empezar a hacer el mamarracho hizo la tecnología de Nueva York que no estaba... Que está bien, no, no, claro. Hombre, y si me dejas que gastemos la broma un poquito perante, eso lo inventa el Quijote. Claro. Bueno, claro. Pero para bien, pero para bien. Es decir, la habilidad, claro, de utilizar... Es que en la segunda parte del Quijote... Aparece el Quijote como personaje. ...los personajes han leído la parte primera. Y claro, dicen, oye, que yo no soy así, ojo, que me has pintado de esta manera, o al revés, tengo que vivir de acuerdo con la imagen que está... Pero claro, es que Cervantes, en fin, pues no hay más que uno. Bueno, y se había producido el fenómeno del Quijote de Avellaneda. Sí, por supuesto. Que es por lo que dice que... Y hay que decir que no, me he de separar de eso. Claro, claro. Esto no, porque si va por un camino, pues yo voy por otro. Pero ya digo, como lo de la madre no hay más que una, Cervantes no hay más que uno. Claro. Y yo creo que está produciendo estragos muy, muy notables en los narradores esta lata de... Lo que yo sufro escribiendo una historia, pues no sufra y no la escriba y ya está. Pues sí, pues sí. El otro día encima luego cuentan las historias de los amigos. Sí, sí, sí. Lo que estabas el otro día es verdaderamente asombroso. Bien. No, es que la novela de Cercas me dejó tan atónito. Imagínate que yo cuento que a ti te ha pasado algo con tu pareja, dice, pero vamos a ver. ¿Qué tiene que ver eso con el presidente de Murcia? No importa, exactamente. O que estoy escribiendo una novela sobre una pareja que se está separando en Madrid. Y de pronto oigo en la radio que el presidente de Murcia me tiró 20 páginas hablando del difunto presidente de Murcia. Del extinto, del finado. Dice, pero vamos a ver, ¿y esto qué tiene que ver con la novela que usted me ha estado contando? No, nada. Es que la realidad entra, es intertextual. Otra cosa, intertextual. Ahí has hecho otra cita oculta, ¿eh? El extinto, el finado era Pepe Iglesias, el zorro, el que hablaba así. ¿Te acuerdas de eso? Pues casi, no me acuerdo. Sí, sí, claro. Yo le dediqué un programa también en Es Radio para escándalo de mi mujer. Dice, te van a echar, pero estás loco. No, hombre, no. ¿A qué bazofias estás descendiendo? Nada de eso. Es historia de España. ¿Y este es el que decía zorritos para mayores y pequeñitos? Yo soy el zorro o zorrito para mayores y pequeñitos. Verde, eso es de lo que me acordaba porque estaba gateando en la cocina de mi madre. Soy el extinto y el finado. ¡Que sal de la cocina! Claro. Pero como estaba la radio allí, yo me iba a la cocina y de las primeras cosas que recuerdo eran el zorro y Matilde Perico. Silbaba muy bien. La historia sentimental de España. Nunca lo he conseguido. Y Matilde Perico y Periquín. Precioso. Que acababan siempre en malos tratos infantiles. Hoy estaría en la cárcel. Yo creo que era Pedro Pablo Ayuso, Juanita Jinsu y Matilde Vilariño. Matilde Vilariño, es verdad. Yo creo que hacía del niño. Pues era tremendo y siempre acababa así. ¡No, papá! ¡Sí, ven aquí! ¡Pam, pam! ¡Ay, ay! ¡No lo haré más! Bueno, hoy estaría en la cárcel. Bueno, Federico, déjame decirte otra cosa que no tiene nada que ver, que es, pero a ti te gustan los toros, pues ha salido un novillero que estamos verdaderamente atonitos. ¿Cómo se llama la criatura? Ángel Sánchez. ¡Qué nombre tan bonito! Realmente es una novela de Galdón. Pero es que falló con la espada, pero hubiera cortado orejas, hubiera salido a hombros. En Madrid la gente enloquecida. Y un detalle simpático, que para mi gusto, ¿no?, que es que lo lleva a nuestro amigo Ortega Cano. Y está feliz. Bueno, por fin una buena noticia. Feliz. Porque, vamos, parece que... Después del pobre que la vida le ha dado bastantes palos. No ha mirado un reparado de la vista. Pues ahora está feliz porque está con un chico de Colmenar, que en principio... Y es de Colmenar, o sea, encima más castigo y popular no cabe. Y ha aprendido con los novillos, vitoreando los Santa Colomas. Pero, vamos, en principio nunca se sabe, pero yo te diría, va para figura clarísimamente. Ángel Sánchez. Del último que me lo dijiste fue de un peruano. Claro, y todavía no se ha enterado la gente. Bueno, no, no, pero el peruano sí se ha enterado. Lo de Ángel Sánchez, claro. No, no, Ángel Sánchez, y entonces volverá pronto a Madrid, claro. En San Isidro. Bueno, y como ese diamante se consagra. Oye, pues esto es una cosa extraordinaria. Esto pasó con el guillo. Sí. En paz descansa. A veces pasa, ¿eh? Pasa, pasa. Bueno, pues muchas gracias, Andrés. Quedan unos segundos para llegar a las doce y vamos a ver el entierro en Murcia, ¿en qué consiste? Porque estaba llegando Mailloteles. Claro, Mailloteles tiene que explicar al difunto por qué ha muerto. Cuando ya ha muerto. No, la cosa es tremenda. Sí, sí. Y dejará otro o se querrá quedar ahí vigilándolo. No, no, la cosa es... Va a tener que tomar sin violín. Ahí sí que hay remordimientos. Sin violín y quemagras. Esto Mariano no, pero para la gente normal sí, para los remordimientos. Eso es. Sin violín y quemagras para los remordimientos. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!